Se inaugura el megapuerto de Changkai, una obra impresionante que ha generado gran expectativa a nivel mundial y que va a cambiar lógicamente el tránsito marítimo en nuestra región. Vamos a ver un informe especial de nuestro canal aliado en China, CCTV+. Desde Changkai,到上海, 已经成为一句流行语, 昭示着两国互利合作的广阔未来. 相信将给两国人民带来更多实实在在的获得感和幸福感. 我叫何波, 是周恩海运港口碧鲁前海公司的常务副总经理. 来这里已经五年了,一直是在为这个项目做建设. 中方的外派人员是有七个人, 接下来呢还会有更多的人员加入进来. 当地的员工呢就更多了, 我们现在总共的员工已经达到了160人. Buenos días, mi nombre es Daniel Jares, tengo 27 años, yo soy de Lima, Perú, y actualmente ya tengo trabajando siete años en la empresa, desde el año 2018. y ahorita estoy trabajando como coordinador de contratos acá en Costco, en el área de ingeniería, y he podido presenciar el proyecto desde su inicio y ahora hasta su pronta inauguración en noviembre. ¿Qué es el proyecto de contratos de contratos de contratos de contratos de contratos de contratos? hay muchos datos interesantes respecto al megapuerto de Changkai, además de la inversión millonaria, más de 1.300 millones de dólares, sino también la cantidad de contenses que van a poder mover por año, y todo en plataformas totalmente automatizadas, esas grúas enormes que ustedes están viendo en ese momento de color azul, van a sacar los contenes de los barcos, los van a desplazar, los van a ubicar correctamente, y todo va a ser de manera automatizada. Lo más increíble es que todo eso va a utilizar tecnología de punta y tecnología eléctrica. Va a reducir el consumo de energía casi en un 40%. O sea, sumamente va a ser un gran ahorro, pero también va a reducir todas las emisiones contaminantes. Y también es importante todas las oportunidades de trabajo que se generan. Porque para manejar todo eso, más allá de que esté automatizado, primero que alguien lo tiene que programar, alguien tiene que asegurar el mantenimiento, alguien tiene que poner todos los comandos para que toda esa inteligencia funcione. Y son oportunidades para muchísimos empleos, para muchísimos negocios, para aquellos que dicen qué estudio, a qué me dedico. O en todo caso, quiero replantearme y hacer otras cosas. Yo creo que lo que ofrece el megapuerto es justamente bastante rico. Tenemos una pregunta que tiene que ver con el megapuerto de Chancay y la ponemos en pantalla. ¿Crees que la economía del país va a mejorar con el nuevo megapuerto de Chancay? ¿Crees que realmente vamos a sentir esa mejora económica? Sabemos que nuestro país crece al 3%, lo cual para nosotros es nada. Porque en un país donde hay que realmente reducir la pobreza, reducir el hambre, reducir la anemia, necesitamos crecer por encima del 6 o 7%. Así es, tienes que dar saltos rápidos y continuos y no detenerte, no estancarte. Pero ya lo estamos viendo en esa primera parte de ese informe. Hay una gran cantidad de peruanos, son más de 100 que ya están trabajando en esa etapa de implementación. O sea, aún no está operando totalmente. No, faltan muchas cosas, asociadas. Así es, más de 100 peruanos trabajando solamente en el megapuerto de Chancay. Hay un equipo de ciudadanos chinos que están también trabajando porque se han traído toda la tecnología necesaria. Pero también hay mucha cantidad de peruanos que están trabajando ahí, peruanos jóvenes que están aprendiendo de todo ese trabajo. Entonces, tú bien señalabas, ¿qué otras oportunidades hay? O sea, todo lo que involucra el transporte marítimo. Desde agentes para desabonar, el tema de transporte, el tema de movilización. Logística, almacenes. Así es, entonces es una dinamización de economía enorme. Porque también todas estas personas van a buscar dónde alojarse, van a buscar vivienda, van a buscar comida. Hasta ser traductor. Un montón de actividades económicas que empiezan a desarrollarse en torno a esta hora. Y como tú bien señalabas, en algún momento, esta es una parte, pero la otra parte le corresponde al gobierno. Tienes que habilitar vías, tienes que llevar electricidad, seguridad a todas las personas que van a querer trabajar ahí. Ah, claro, porque sabemos que también a veces, lamentablemente, el dinamismo que produce un puerto también incrementa la delincuencia. Así es. Vemos que hay ciudades portuarias que son peligrosas por la misma cantidad de dinero que se maneja. Entonces, donde hay dinero, hay desarrollo, pero también hay la potencialidad de la delincuencia. Entonces, tienes que mejorar tus comisarías. Tienes que tener comisarías de punta. Tienes que tener a tus mejores elementos o de tus mejores elementos manejando la logística. Porque si de pronto te vas a llenar de extorsionadores, te vas a llenar de delincuentes cobrando cupos, entonces entras en un problema grave, ¿no? Así es. Son muchos factores que están en cuenta en el megapuerto de Chancay. Muchos temas pendientes, muchas cosas que van a crecer y que van a cambiar en toda esta región. Nosotros veíamos un informe también hace unos días de nuestro canal aliado CCTV que hablaban de cómo se esperaba dinamizar todo el agro en esa región del país. O sea, muchas personas que se dedican al cultivo de arándanos, por ejemplo, estábamos viendo cómo está creciendo la exportación de arándanos. De paltas, de mangos, de lechugas, diferentes productos que van a poder llevarse mucho más rápido a otras regiones del mundo. Precisamente, vamos a seguir viendo este documental y vamos a ver la segunda parte de este informe especial con más detalles de la importancia del megapuerto de Chancay. Sí, bueno, tengo una muy buena percepción de mis colegas chinos. De hecho, creo que son muy trabajadores, muy apasionados y comprometidos con alcanzar los objetivos del proyecto. Creo que requiere mucho sacrificio trabajar en un país fuera, en el extranjero, y que ellos han podido adaptarse a una cultura muy distinta a la suya y lo cual nosotros apreciamos y respetamos mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.